... Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación para hablar de este tema tan interesante. El uso de las pruebas no invasivas para determinar la fibrosis hepática se ha generalizado en todo el mundo. Colombia no es la sección y actualmente es prácticamente indispensable saber interpretarlas correctamente porque su utilización hace parte ya de numerosos algoritmos de diagnóstico y de tratamiento de algunas patologías muy frecuentes en nuestro medio. Vamos a dividir la charla en dos secciones. No se refleja acá. No se está reflejando la presentación. No se preocupe. Bueno, decía, vamos a dividir la charla en dos secciones. Inicialmente trataremos de algunos conceptos básicos de estas pruebas no invasivas. Exactamente miraremos cuáles son los principios a través de los cuales ellas son capaces de determinar el grado de fibrosis de un paciente y posteriormente hablaremos del rendimiento diagnóstico de estas pruebas. Nos centraremos en tres etiologías que por nuestro perfil epidemiológico son especialmente interesantes para nosotros. Esta es la percepción actual de la enfermedad hepática crónica en la cual un agresor que es capaz de producir una reacción necroinflamatoria hepática y mantenida empieza a ocasionar grados cada vez más progresivos de fibrosis hasta que finalmente el paciente desarrolla una cirrosis hepática y las complicaciones derivadas de este estadio de la enfermedad. En este sentido, entonces, si contamos con alguna prueba no invasiva que nos permita identificar a aquellos pacientes que se encuentran en este proceso en estadios avanzados, las pruebas no invasivas identificarían a una posible población que se beneficiaría de recibir medidas terapéuticas o profilácticas que impidan la progresión de la enfermedad hacia estadios más avanzados e incluso en pacientes ya con una cirrosis establecida, estas pruebas no invasivas también tienen un papel en aquellos pacientes en que la cirrosis no es clara por métodos radiológicos ni analíticos porque señalarían a una población que se puede beneficiar de ingresar a un programa de seguimiento de cribado de patocarcinoma y de varices esofágicas, lo que disminuiría la morbid mortalidad asociada a la enfermedad hepática crónica. Hasta ahora, el patrón de oro para el diagnóstico de la fibrosis ha sido la biopsia, sin embargo, una correcta evaluación de este método requiere que se cumplan determinadas condiciones que en la práctica clínica no siempre es fácil alcanzar, la longitud mínima del cilindro que se debe evaluar de forma óptima debe ser mayor de 15 milímetros, la fragilidad de las muestras de transporte de las mismas hace que esto en realidad se cumpla muy pocas veces y además un mínimo de 10 espacios porta debería estar presente en la muestra que se obtiene para realizar una adecuada valoración de la fibrosis. Independientemente de si logramos o no estas condiciones, la biopsia como tal tiene algunas limitaciones inherentes a la técnica. La fibrosis hepática no se distribuye de forma homogénea en todo el órgano y es posible que podamos tener un error en el muestreo, es decir, que donde tomamos específicamente la biopsia en ese punto estemos infraestimando o sobreestimando el grado de fibrosis y que esa muestra no represente la mayor parte del órgano. Por otra parte también las escalas para cuantificar la fibrosis son semi-cuantitativas, con lo cual siempre se introduce algún grado de subjetividad en la medición y es posible que la reproducibilidad interobservador no sea tampoco muy buena. Y por último, no podemos olvidar que la biopsia es un procedimiento invasivo que aunque es relativamente segura tiene riesgos potenciales severos para la salud del paciente. Por eso, se ha buscado métodos precisos que intenten estimar el grado de lesión hepática de forma no invasiva y tenemos dos, digamos que dos grandes ramas. Aquellos métodos que intentan estimar o que evalúan el grado de fibrosis midiendo la rigidez hepática, un método directamente sobre el órgano y otros métodos que lo hacen a través de marcadores séricos. Un conjunto de marcadores aporta una información suficiente para determinar el grado de fibrosis y daño hepático que puede tener ese paciente. No vamos a tratarlos todos, es imposible en un espacio tan corto de tiempo, sin embargo, vamos a detenernos en aquellos que por su uso generalizado en el país tienen especial interés. La astografía transitoria ha ingresado en el POS de forma relativamente reciente. Esta prueba básicamente estima la fibrosis a través de la rigidez hepática, es un método que se realiza directamente sobre el órgano y lo que hace es que emite una onda vibratoria que atraviesa el parenquimio hepático y el software mide la velocidad a la cual la onda atraviesa el tejido. A mayor fibrosis, mayor velocidad de la onda y mayor grado de lesión hepática, a menor grado de fibrosis la onda progresará más lentamente en el tejido y esta velocidad el software la traduce a kilopascales. Los kilopascales son una medida de la dureza de los tejidos y de los materiales. A mayor velocidad, mayor número de kilopascales, a menor velocidad de la onda en el tejido vamos a tener obviamente un valor mucho más bajo. Se requieren al menos 10 determinaciones para considerar que este es un resultado válido. El resultado no es el promedio de las mediciones, es el valor mediano de esas 10 medidas que se realizan, es decir, el valor que divide la muestra exactamente a la mitad. Por otra parte, otra ventaja de esta prueba es que incorpora dentro de su reporte dos criterios de calidad. El cumplimiento de estos criterios de calidad es supremamente importante porque se ha visto que cuando se cumplen hay una asociación, hay un incremento de la precisión de la lastografía para determinar el grado de daño hepático. Estos criterios son dos. El primero es la tasa de éxito, que debe ser superior al 60%. Esto quiere decir que al menos el 60% de los disparos realizados deben arrojar una información válida para calcular el resultado. Y el otro es el rango intercuartílico, que debe ser menor del 30% del valor mediano. El rango intercuartílico es básicamente una medida de la dispersión de una muestra. Cuando los valores que hemos obtenido se parecen mucho entre sí, el rango intercuartílico es estrecho. Cuando esos valores difieren mucho unos de otros, el rango intercuartílico es mucho más amplio. Este criterio de calidad, entonces, está dirigido a medir la reproducibilidad de la prueba. Obviamente, si obtenemos resultados muy parecidos, ese resultado va a tener mucha más solidez. A pesar de todos estos beneficios, la elastografía tiene también importantes limitaciones. Básicamente, porque algunas circunstancias clínicas pueden incrementar los valores elastográficos independientemente de la presencia de fibrosis, la inflamación que puede ocasionar una hepatitis de cualquier etiología, la congestión hepática o que se puede ver en una insuficiencia cardíaca, y problemas de obstrucción de la viabilidad también pueden ocasionar un incremento de estos valores. Por otra parte, se espera que aproximadamente un 3% de los pacientes no sea posible obtener mediciones válidas, y que aproximadamente hasta un 16% de los pacientes no logre cumplir los criterios de calidad que hemos mencionado. Esto último es especialmente frecuente en pacientes obesos, y ese porcentaje de incumplimiento puede disminuirse al menos en un 50% con la utilización de una sonda XL que está específicamente diseñada para esta población. Tenemos un amplio abanico de marcadores séricos que se han desarrollado para la determinación de la fibrosis, unos más validados que otros en función de la etiología. La gran ventaja que tienen, que es inherente a todos ellos, es la aplicabilidad, porque pueden realizarse en prácticamente cualquier sitio, no requieren ningún tipo de equipo complejo, y el punto limitante para su realización es sencillamente la toma de una muestra de sangre. ¿Cómo son capaces estas herramientas de medir la fibrosis hepática? Pues básicamente en todos ellos, cuando se estaban diseñando, lo que hicieron los investigadores fue inicialmente identificar qué variables se asociaban con la presencia de fibrosis o cirrosis, posteriormente introdujeron todas esas variables en un modelo de regresión multivariante y obtuvieron unos coeficientes de regresión, y esos coeficientes se utilizan para construir una fórmula matemática, en la cual cuando la estamos aplicando en el consultor, habitualmente de una página web, introducimos los datos de nuestro paciente y eso obviamente arroja un valor numérico. Ese valor numérico es el que, con un punto de corte que ha sido previamente establecido, determina la probabilidad de que nuestro paciente pueda tener fibrosis o una cirrosis hepática establecida. En el caso del NALF, por ejemplo, los coeficientes de regresión son estos números que aparecen al lado de cada una de las variables, y básicamente lo que nosotros hacemos cuando nos introducimos en esta página, en esta calculadora, es introducir los datos de nuestro paciente y se corre esta fórmula que ustedes están viendo aquí. Vamos a detenernos en el FibroTest, porque es otra prueba que se ha generalizado en el país. Esta prueba, como dije antes, tiene la ventaja de que tiene una gran aplicabilidad, sin embargo, también tiene una importante limitación, que es inherente a todos los marcadores séricos, y es básicamente que el incremento de la producción o la disminución del aclaramiento de un parámetro individual puede afectar la precisión de esta prueba para lo que fue creada. Específicamente, el FibroTest tiene tres elementos que pueden alterarse en enfermedades extrahepáticas. Tenemos, por ejemplo, la bilirrubina, que puede alterarse, puede incrementarse en anemias hemolíticas, en el síndrome de Gilbert, ocasionando una sobreestimación de la fibrosis. Igualmente, la elevación de la gama GT por algunos medicamentos, y esto puede verse como alguna frecuencia en pacientes que están en terapia antirretroviral, pueden sobreestimar la predicción de la fibrosis. Pero probablemente el componente más sensible a cambios del FibroTest es la actoglobina. La actoglobina es una molécula, es un reactante de fase aguda, que se eleva en trastornos inflamatorios agudos o crónicos, la colitis ulcerosa, la artritis reumatoide, infarto agudo de miocardio, las infecciones graves. Incluso algunos fármacos como los esteroides pueden hacer que se incrementen sus valores, ocasionando una sobreestimación de la fibrosis. Otras circunstancias también pueden disminuir sus valores, la insuficiencia renal, la hemorragia digestiva. Algunos fármacos antituberculosos como la estreptomicina y la isoniazida, incluso algunos de uso común como los anticonceptivos orales, pueden hacer que esta molécula disminuye la concentración plasmática, afectando la precisión de esta prueba. Cuando hablamos del rendimiento diagnóstico, vamos a centrarnos básicamente en la lactografía por cuestiones de tiempo, y además porque como dije al principio de la charla, esta prueba ha sido introducida recientemente en plan obligatorio de salud y se espera que en el mediano plazo se incremente su uso generalizado debido a la mejora de la accesibilidad de la población que ha representado esta inclusión dentro del plan obligatorio. Para hacerlo, va a ser muy útil esta revisión publicada en mayo de este año por la Haga, en la cual intenta dar algunas directrices para poder aplicar toda esa evidencia científica que tiene la lactografía para tomar decisiones clínicas. Es una revisión bien muy interesante. Aquellas personas que trabajan en el área, creo que se convierte en una lectura prácticamente obligatoria. Estos autores entonces priorizaron la búsqueda de puntos de corte que disminuyeran la proporción de falsos negativos para que dejáramos al menor número de pacientes enfermos sin tratar. Además, también analizaron las potenciales repercusiones negativas de la mala clasificación de los pacientes en la evolución de la hepatopatía en función de la etiología y de la disponibilidad de tratamientos específicos. Y por último, también hicieron un ejercicio muy interesante y fue la estimación de los valores predictivos positivos y negativos de los puntos de corte en una población de alto y de bajo riesgo de cirrosis hepática. Y esto es muy interesante porque lo que utilizamos los médicos en la consulta no son la sensibilidad ni la especificidad de una prueba, utilizamos los valores predictivos positivos. Por lo tanto, este ejercicio nos da una idea de qué tan eficiente puede ser ese punto de corte cuando estamos diagnosticando determinadas circunstancias. En el caso de la hepatitis C, el punto de corte propuesto para el diagnóstico de cirrosis fue de 12.5 kilopascales y el de parafibrosis hepática significativa de 7.8. Estos puntos de corte, si se dan cuenta acá, tuvieron un elevado valor predictivo negativo. Prácticamente con un resultado negativo podemos descartar la presencia de estas condiciones con cierta fiabilidad, con bastante fiabilidad. Sin embargo, el problema empieza aquí cuando obtenemos un resultado positivo de la prueba porque es un resultado positivo el que habitualmente desencadena una serie de conductas que van dirigidas a disminuir la progresión de la enfermedad. Esto equivaldría entonces a colocar un tratamiento en algunos casos a pacientes que en realidad no tienen una lesión hepática tan avanzada. Entonces, en este caso, un punto de corte de 12.5 tiene un valor predictivo positivo del 80% y un punto de corte para cirrosis y un punto de corte de 7.8 tiene un valor predictivo del 67% para la fibrosis hepática significativa basándonos en una prevalencia de cirrosis del 30%. Si utilizamos estos puntos de corte, entonces, al tomar la decisión de iniciar tratamiento antiviral o de iniciar un programa de danizaje para hepatocarcinoma y de varices con base en un resultado de 12.5 kilopascales, estaríamos asumiendo aproximadamente un 20% que un 20% de estos pacientes en realidad no presentarían cirrosis. Sin embargo, quiero hacer una anotación en este punto y es que estos valores predictivos positivos fueron calculados con una prevalencia del 30%. En los estudios que se han realizado en Colombia para caracterizar a la población infectada por hepatitis C, la prevalencia de la cirrosis en estos pacientes alcanza un 50-60% porque en realidad estamos diagnosticando a nuestros pacientes en estadios avanzados. Como sabemos, los valores predictivos dependen de la prevalencia y si asumimos que nosotros tenemos una prevalencia superior a la reportada en la revisión, esperaríamos que ese punto de corte en realidad tuviera un valor predictivo todavía mayor, con lo cual estaríamos tomando esta decisión con un porcentaje de error inferior al reportado en ese artículo. Por otra parte también, cuando tomamos la decisión de iniciar tratamiento y esta se hace en base a un Fibroscan mayor de 7.8, que es lo que define la fibrosis hepática significativa, entonces estaríamos asumiendo que un 33% de estos pacientes no presenta este grado de lesión hepática. Aquí quiero hacer otra anotación porque este 33% de riesgo en realidad no es el de colocarle un tratamiento a una población sana. El riesgo, ese 33% es el riesgo que tendríamos de prescribir un tratamiento antiviral a una población enferma que actualmente no se encuentra priorizada por el Ministerio para Tratamiento por el costo de los medicamentos, pero que en otros países está siendo en realidad tratada. Para la hepatitis B, el punto de corte sugerido es de 11 kilopascales, para cirrosis y para fibrosis de 7.5, estos valores nuevamente, como se dan cuenta aquí, tienen altos valores predictivos negativos. Sin embargo, el problema empieza nuevamente cuando tenemos que tomar una decisión clínica basándonos en un resultado positivo de la prueba, porque los valores predictivos son modestos. Esto implicaría, en un resultado positivo en este caso, implicaría en algunas situaciones el inicio de un tratamiento antiviral tomando el riesgo de que muchas veces estemos colocando estos tratamientos a una población que no tenga un grado de lesión hepática tan avanzada, incrementando el costo de tratamiento de la enfermedad y además de eso, también exponiendo a los pacientes a los efectos secundarios de los antivirales. Si tomamos la decisión de iniciar tratamiento, en todo caso, en base a un fibroscan de 7.5, la probabilidad de que el paciente no presente una fibrosis significativa es de aproximadamente un 27%. Cuando la decisión de iniciar el tratamiento o ingresar al paciente en un programa de cribado lo hacemos con base en un fibroscan de 11 kilopascales, la probabilidad de que el paciente en realidad no presente cirrosis es de aproximadamente un 30%. Estos valores son extremadamente altos. Yo creo que aquí el margen de error es elevado. Sin embargo, si tenemos en cuenta que a medida que se incrementa el valor que nosotros obtenemos en el fibroscan, ese porcentaje de error debe disminuir porque cada vez será más probable que ese fibroscan en realidad pertenezca a un paciente que tenga cirrosis. De hecho, un punto de corte de 15 kilopascales, independientemente de la teología, es el que ha sido propuesto en el consenso de Babeno para el diagnóstico de cirrosis. Entonces, cuando los valores elastográficos son altos, yo creo que podemos tomar una decisión clínica con un porcentaje de error menor, con más seguridad. Sin embargo, posiblemente teniendo en cuenta que en esta población de pacientes con hepatitis B, pudiéramos iniciar un tratamiento en pacientes que en realidad no tengan un grado de lesión hepática tan avanzada, probablemente sea sensato, si obtenemos un valor que esté muy cercano a estos puntos de corte, realizar antes de tomar una decisión clínica de este tipo, realizar un seguimiento elastográfico periódico para disminuir la tasa de falsos positivos que podemos obtener en estos casos. Por último, vamos a ver la enfermedad hepática por depósito de grasa. Estos son los puntos de corte propuestos por diferentes autores para la presencia de fibrosis hepática significativa mayor de F2. Este punto de corte, si se dan cuenta, se parecen mucho entre sí, van de entre 7 y 7.4. Este punto de corte aquí propuesto por Nobili en el 2008 tuvo un valor predictivo negativo muy elevado de un 100% y un valor predictivo positivo de un 79%, cuando se aplicó en una población con una prevalencia del 24% solamente para fibrosis, prácticamente la mitad de la que se observó en los otros trabajos, sugiriendo entonces que este punto de corte tiene un valor predictivo positivo alto aún en poblaciones de baja prevalencia. No ocurre lo mismo cuando miramos los puntos de corte para el diagnóstico de cirrosis hepática, porque al contrario de los puntos de corte para fibrosis, estos, los puntos propuestos, en realidad difieren mucho entre sí. La diferencia es bastante grande. El punto de corte de 10.3 fue encontrado o fue reportado por UBON en dos estudios realizados en el 2010 y en el 2012. Uno de ellos se realizó, incluyó incluso la validación en una corte de pacientes franceses. Y si nos damos cuenta, este punto de corte es excelente para descartar la enfermedad. Sin embargo, cuando evaluamos los valores predictivos positivos de estas pruebas no son modestos, es que son pésimos. Prácticamente la mitad de los pacientes con un valor de 10.5 no tienen cirrosis hepática histológica en realidad. Este punto de corte propuesto por Yoneda, de 17.5 por el contrario, tuvo un valor predictivo negativo del 100% y un valor predictivo positivo de hasta un 75% en una población con una prevalencia similar de cirrosis. Por lo tanto, parece más recomendable, parece más lógico que utilicemos un punto de corte de 17.5 kilopascales para confirmar la presencia de cirrosis en pacientes con esta etiología. Cuando analizamos la repercusión de estos porcentajes, de estos márgenes de error, tenemos que tener en cuenta también que actualmente no existen tratamientos específicos para la enfermedad hepática por depósito de grasa. Sin embargo, también es cierto que el diagnóstico de la presencia de fibrosis o cirrosis podría tener un impacto sobre la sensibilización de los pacientes para desarrollar hábitos de vida saludable que disminuye la progresión de la enfermedad. Tenemos que asumir también que si utilizamos un punto de corte de 7.4, asumimos también una probabilidad de error aproximadamente de un 21%, sin embargo, desde la ausencia de tratamientos específicos es probable que esta circunstancia no tenga un impacto significativo en la conducta médica porque igualmente estaríamos recomendando a los pacientes que bajen de peso, caen en ejercicio y que no tengan hábitos de vida saludables. Por otra parte, también tenemos que asumir que cuando iniciamos un programa de seguimiento y de cribado, tomando como punto de corte de 17.5 kilopascales, asumimos también que hasta un 25% de los pacientes no presentarán en realidad una cirrosis hepática. Para llevar a casa, y como última diapositiva, podemos concluir que las pruebas no invasivas para la detección de la fibrosis han reducido la necesidad de biopsias, pero no la sustituyen completamente. Aún tenemos alguna aplicabilidad cuando existe alguna duda diagnóstica en cuanto a la etiología e igualmente también cuando existe una discordancia entre los métodos radiológicos y los métodos no invasivos y el diagnóstico de fibrosis implica un cambio en la conducta médica y el paciente debería biopsiarse. Por otra parte, también podemos concluir que la lactografía transitoria es especialmente útil descartando la presencia de cirrosis y de fibrosis hepática significativa. La precisión para determinar la presencia de fibrosis mayor de F2 es especialmente importante en pacientes con hepatitis B y C por su influencia sobre la decisión de tratamientos específicos. Y por último, cuando un resultado positivo de la lactografía implique cambios importantes en la conducta médica, pero ese punto de corte tenga valores predictivos, positivos, modestos, es probable que la realización de otras pólagas complementarias o el seguimiento de lactográfico periódico pueda ayudar en la toma de decisiones más racional. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Yepes, por la calidad de revisión sobre el tema. A continuación, el doctor Juan Ignacio Marín. El doctor Juan Ignacio Marín es internista de patólogo del Hospital Palo Tobón Uribe y profesor de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín. El doctor Marín nos hablará de la falla hepática aguda. Gracias, doctora. Agradecer a los organizadores del Congreso de ACADY por la invitación a tratar el tema de falla hepática aguda, especialmente en la Asociación Colombiana de Patología. Estos son más o menos los derroteros y alineamientos que vamos a seguir en la charla, pero van a ver que va a ser más enfatizador en la parte de etiología, clasificación y criterios del King College, porque definitivamente si uno se enfrenta a un paciente de falla hepática aguda y tiene clara estas tres cosas, eso le define a uno el manejo del paciente. Definitivamente es una entidad rara, con alta mortalidad y el diagnóstico temprano es lo que va a redundar en el adecuado manejo del paciente, remitirlo a un sitio donde tenga la posibilidad de un trasplante, porque muchos de ellos para poder vivir van a necesitar un trasplante de hígado. Desde la definición en 1970 las cosas no han cambiado mucho. En el 70 definieron la entidad como una injuria hepática severa potencialmente reversible en un paciente que no tenía enfermedad hepática previa. Y este síndrome va a estar caracterizado por ictericia, coagulopatía y la presencia de encefalopatía. La aparición de esa encefalopatía se va a dar entre la semana 0 y 26 semanas, que es el tiempo que tenemos para hacer falla hepática aguda dependiendo de la NOXA. En cuanto a la fisiopatología, el modelo de sepsis aplica para los pacientes con falla hepática aguda. Lo que ocurre es una lesión hepática severa que genera una necrosis hepatocellular masiva, esto genera una liberación de citoquinas proinflamatorias que van a llevar a pérdida de la función hepatocellular, severa disfunción circulatoria y finalmente lo que induce a que el paciente haga una falla orgánica multisistémica. Como ustedes ven acá, prácticamente ningún órgano de la economía está libre de compromiso en una falla hepática aguda y esta es tal vez uno de los pacientes más enfermos en la unidad de cuidados intensivos, comparable con pacientes quemados mayores del 80%. Entonces el impacto de toda esa pérdida de la función hepatocellular va a tener repercusión sobre todos los órganos, va a aumentar el riesgo de infecciones y falla renal, que finalmente son las dos principales causas de muerte en los pacientes con falla hepática aguda y como dijimos ahora, desarrolla un falla orgánica y finalmente muerte. ¿Por qué les mencionaba ahora de lo de hacer énfasis en etiología, clasificación y criterios de King-Coles? Primero porque la etiología va a definir tres cosas. Define un manejo específico, es decir, la posibilidad de un antídoto dependiendo de la causa de la falla hepática aguda, define pronóstico en los pacientes y muchas veces nos va a definir la clasificación de la falla hepática aguda. Los americanos utilizan bastante las mnemotecnias con letras para aprenderse las cosas y acá utilizan el abecedario para ir nombrando causas de falla hepática aguda con cada letra. Pero uno podría resumir esto en estas cuatro letras, A, acetaminofén, hepatitis autoinmune, porque en la serie nuestra es una causa importante de falla hepática aguda, virus B, criptogénica sería la falla hepática aguda de origen indeterminado y drogas. La mayoría de pacientes o la mayoría de etiologías en el mundo va a estar en estas causas. Cuando se mira la etiología de la falla hepática aguda, varía dependiendo del sitio geográfico que uno mira. Inglaterra se ha sabido siempre que el acetaminofén es la principal causa, los estadounidenses pensaban que el acetaminofén no era causa importante de ellos, pero a partir de la corte del 2012 se dieron cuenta que el acetaminofén también es causa importante en ellos. Y si uno mira hacia, empieza a aparecer la hepatitis C como causa importante de falla hepática aguda. En Colombia realmente no tenemos datos publicados sobre falla hepática aguda de ninguno de los centros. Nosotros recogimos del 2004 al 2014 una serie de 51 pacientes con falla hepática aguda. De estos, las principales causas son criptogénica, virus B y hepatitis autoinmune. Y ahí lleva uno ya más del 50% de los pacientes. Si a estos pacientes le sumamos toxicidad por medicamentos y toxicidad por herbales, es el 70% de nuestras fallas hepáticas agudas. Solamente tuvimos dos casos de falla hepática aguda por acetaminofén y como causas raras tuvimos dos casos de falla hepática aguda por Wilson, falla hepática aguda por linfoma, citomegalovirus y síndrome de Udkiari. La etiología, como les dije ahora, define un manejo específico, que es pensar en un antídoto dependiendo de la causa de la falla hepática aguda. Si uno tiene una falla hepática aguda por acetaminofén, el antídoto es acetilcisteína, en virus B el entecavir, en hepatitis autoinmune, si todavía hay posibilidad, los esteroides podrían tratar de revertir la condición, en la hepatitis hipoxico-isquémica definitivamente la corrección del choque, una falla hepática aguda por herpes, al ciclovil sí da tiempo de colocarlo porque generalmente es una falla esencialmente mortal, y en los pacientes con síndrome de Udkiari, la colocación de un TIPS revierte la falla hepática aguda. ¿Por qué la etiología también define pronóstico? Y esto lo demostraron los americanos en una de las primeras cohortes grandes de ellos. Si ustedes ven acá los puntos negros, es la probabilidad de estar vivo con una falla hepática aguda libre de trasplante, es decir, una recuperación espontánea sin necesidad de trasplante. Y esas etiologías son acetaminofén, hepatitis hipoxico-isquémica, virus A e hígado graso agudo en el embarazo. Entonces, desde la etiología uno ya va sabiendo más o menos qué es lo que le espera con el paciente que tiene falla hepática aguda. Por el contrario, las otras etiologías, drogas, hepatitis B, hepatitis autoinmune, síndrome de Udkiari o etiología indeterminada, la sobrevida libre de trasplante es solamente de un 20 o un 30% de los pacientes, es decir, que el otro 70% va a necesitar un trasplante. Acá ven la enfermedad de Wilson, todo paciente con diagnóstico de falla hepática aguda por enfermedad de Wilson, el 100% de los pacientes necesitan trasplante para poder salir adelante y la infiltración hepática tumoral también, pero obviamente estos pacientes no se trasplantan. ¿En qué consiste la clasificación de la falla hepática aguda? Es definir el fenotipo que tiene esa falla hepática aguda, por lo que describió el Dr. O'Grady como falla hepática hiperaguda, aguda y subaguda. Esta es la descripción original del Dr. O'Grady en el 93, ellos analizaron la primer cohorte de ellos de falla hepática aguda con más de 500 pacientes, tanto por falla hepática por acetaminofén como por no acetaminofén y propuso esta clasificación. Los pacientes de hiperaguda, dependiendo del momento de la encefalopatía, comparado con el inicio de la ictericia, es decir, si el paciente se pone encefalopático en los primeros 7 días después de haberse puesto icterico, es una hiperaguda, si se pone encefalopático entre el día 8 y 28 es aguda y después del día 28 hasta las 26 semanas es una subaguda. Y eso tiene implicaciones con respecto al edema cerebral y con respecto al pronóstico. En el 93 el doctor describía acá pronóstico moderado, pobre y pobre y ahora vamos a ver que eso ha cambiado un poco. Entonces, hiperaguda encefalopatía que aparece en 0 a 7 días, aguda 7 a 28 y subaguda después de 28 días. En la serie nuestra de 51 pacientes, este fue el comportamiento de las fallas, aguda 35%, hiperaguda 33%, subaguda 31%. ¿Cuáles son las implicaciones entonces de la clasificación? Tener una falla hepática hiperaguda sugiere estas etiologías, acetaminofén, virus A, hipoxico-isquémica. Tener una falla hepática aguda, virus B o drogas, subaguda droga C indeterminada y hepatitis autoinmune en la serie nuestra. Y esto tiene implicaciones en cuanto al edema cerebral. Los pacientes que hacen falla hepática hiperaguda, como el compromiso es más abrupto, no tienen tiempo de hacer mecanismos compensatorios, hacen mucho más edema cerebral y las complicaciones de estos van a estar dadas más por hipertensión endocraneana que en estos pacientes que va a ser por infección y falla renal. Y el pronóstico hoy en día para una hiperaguda es bueno, para una aguda moderado y para un paciente con subaguda es pobre. ¿Qué son los criterios del King-Coles? Los criterios del King-Coles son criterios de mal pronóstico y de recuperación espontánea. Son unos criterios que definieron también en el King-Coles clínicos y de laboratorio. Si el paciente cumple esos criterios, son pacientes que tienen muy poca probabilidad de recuperación espontánea y basados en estos criterios es que enlistamos los pacientes para trasplante de hígado. Muchísimos centros han tratado de cambiar o quitar los criterios del King-Coles, sin embargo han pasado la prueba del tiempo. Estos metanales son de hace varios años, tanto para acetaminofén como para no acetaminofén, pasaron la prueba del tiempo y tienen buen valor predictivo, positivo y negativo, como mencionaba ahora Ismael. ¿Qué viene nuevo? Definitivamente el grupo de estudio de falla hepática aguda de Estados Unidos está empezando a hacer estudios colaborativos que va a resolver demasiadas dudas en el manejo de falla hepática aguda y este es uno de los trabajos. Evaluaron casi 2.000 pacientes, incluyendo en una tabla con logaritmos esto, la encefalopatía, la etiología, el uso de vasopresores, bilirrubina y INR. Ellos muestran un mejor área bajo la curva para predecir pobre pronóstico en los pacientes con falla hepática aguda que los criterios del King-Coles, sin embargo esto está pendiente de validar. Y otra de las cosas nuevas es el FAVP1 que es la proteína de unión de ácidos grasos libres del hígado y ustedes ven acá como en los pacientes que no sobreviven en falla hepática aguda este marcador es bastante elevado y lo que se ha intentado hacer es sumar estos valores por ejemplo a los criterios del King-Coles o al índice de Estados Unidos para tratar de aumentar el área bajo la curva y definir los pacientes con mal pronóstico. ¿Cuáles son los criterios del King-Coles? Para falla hepática aguda por acetaminofén tener un pH menor de 7.3 o lactato mayor de 3 después de 24 horas de adecuada reanimación ese solo criterio indica trasplante de hígado y si el paciente cumple estos tres criterios en cefalopatía grado 3.4 TP mayor de 10 segundos y creatinina debe cumplir los tres ese paciente también va para trasplante de hígado. Para no acetaminofén un TP mayor de 100 segundos de la serie de 51 pacientes que nosotros tuvimos solamente un paciente de los 51 se trasplantó con este criterio y fue una falla hepática aguda asociada a diclofenaco o que el paciente cumpla tres de las siguientes variables edad menor de 10 años o mayor de 40 etiología indeterminada Wilson reacciones idiosincáticas a drogas porque tienen más mal pronóstico que la encefalopatía haya empezado después de 7 días es decir falla hepática aguda o falla hepática subaguda un TP mayor de 50 segundos y una bilirubina mayor de 18 entonces basado en esta parte de etiología, clasificación y criterios del King-Coles pasamos a lo de la parte del manejo de falla hepática aguda no es empezar otra charla para que estén tranquilos vamos a pasar rápidamente sobre estas cosas y es obviamente un paciente con falla hepática aguda va a la unidad de cuidados intensivos antídoto específico dijimos dependiendo de la etiología el manejo de infecciones coagulopatía y detenerme más al final en estos tres puntos ¿cuál es el problema cuando uno le dice revise un estado actual de falla hepática aguda? primero hay pocos ensayos clínicos controlados porque es una enfermedad rara y con alta mortalidad y lo otro es que la mayoría de las recomendaciones se derivan de cohortes retrospectivos o estudios observacionales muchas de las cosas que hacemos en cuidado intensivo como la colocación de catéter de presión intracraneana van a estar derivadas de experiencia en cuidado crítico por eso la experiencia que está construyendo Estados Unidos va a ser importante para resolver todas estas dudas de estas cohortes definitivamente esta y la del grupo americano son las más importantes para tratar de revisar el tema y aprender bastante sobre falla hepática aguda esta es la experiencia del King College de los últimos 30 años ellos muestran cómo ha evolucionado el servicio dos camas en la década del 70 15 camas después del 2004 el staff de intensivistas sólo se trasplanta falla hepática aguda a partir de 1984 la aparición de acetilcisteína las terapias de reemplazo renal que hoy en día la indicación es hemofiltración benovenosa continua y las terapias como manitol y salino hipertónico ¿qué muestran ellos en esos 30 años? que la sobrevida pasó de 30% a 76% pero cuando evalúan los pacientes que no fueron trasplantados esa sobrevida baja a un 48% y posiblemente esos sean los pacientes que sean candidatos a soporte artificial hepático bien sea si no se trasplantan por alguna contraindicación o por edad esta es la supervivencia global de la serie que está pendiente de publicar de 51 pacientes supervivencia de 67% a 90 días y detenernos en los próximos 6 minutos en la parte de manejo de edema cerebral terapia de reemplazo renal y trasplante el antídoto específico ya habíamos hablado que es la parte de la etiología que no lo define en cuanto a la infección hay dos escuelas poner antibióticos a todos los pacientes o hacer detección temprana lo que nosotros hacemos es detección temprana policultivar los pacientes generalmente cada 48 72 horas y obviamente poner antibióticos ante la más mínima sospecha de infección la presencia de sepsis en el estudio fue del 43% y estos son los pacientes que le ponemos antibióticos empíricos siempre paciente que está en choque o paciente que se enlista para trasplante de hígado algunas guías sugieren que la encefalopatía grado 3-4 se le debe poner antibióticos pero nosotros no siempre lo hacemos con respecto al manejo de coagulopatía es demasiado claro el término de homeostasis rebalanceada en los pacientes cirróticos son pacientes con enfermedad hepática aguda y es que el balance de estos pacientes contrario a lo que se pensaba antes de que eran propensos a la hemorragia parece que está más hacia el lado de protrombóticos y es por eso que en cuanto a coagulopatía no se corrigen las pruebas de coagulación porque incluso el INR le sirve a uno para evaluar severidad y para ver si el paciente si se está recuperando o no entonces solamente se trasfunde los pacientes cuando van para procedimientos invasivos o cuando tienen un sangrado espontáneo que implica lo del manejo del edema cerebral uno parte de un paciente con encefalopatía grado 3-4 lo que sigue es hacer una intubación electiva y meterlo en sedación profunda igual a un trauma cráneo encefálico severo la meta de sedación es igual a un TEC severo y se propone que sea con propofol o fentanil pero cada unidad de cuidado intensivo puede tener su protocolo de sedación lo importante es que esté bien sedado y llevar el paciente a medidas antiedema cerebral en este punto es en el que usted se pregunta si el paciente necesita o no un catéter de presión intracraneana con todas las controversias que tiene por el riesgo de complicaciones si ustedes van al artículo del King College solamente el 30% al final de la serie utilizan ellos catéter de presión intracraneana en la serie del año pasado publicada en Estados Unidos que son casi mil pacientes 22% y nosotros utilizamos 47% en la serie pero si miramos los últimos 7 años nosotros estamos tal vez debajo del 22% de utilización de catéter entonces a qué pacientes ponerles catéter la misma gente del King College definió hace 10 años qué pacientes tenían más riesgo de tener hipertensión endocraneana y estas son las características tener un amonio mayor de 150 micromoles los pacientes que hacen falla hepática hiperaguda la necesidad de vasopresores terapia de reemplazo renal y encefalopatía grado 3-4 esto es una editorial bastante interesante del 2014 en la que se ponen a discutir basado en las complicaciones asociadas a estos dispositivos y hay un mensaje claro uno no le puede pedir a un dispositivo que necesita para monitorizar o que necesita para tomar decisiones que se manifiesten desenlaces de los pacientes si usted lo necesita lo utiliza independiente del riesgo entonces nosotros le ponemos catéter PIC hoy en día a los pacientes con falla hiperaguda encefalopatía grado 3-4 los que están en choque para mantener presión de perfusión cerebral los que tienen signos de hipertensión endocraneana y los pacientes que tienen amonio mayor de 150 la ventaja es que solamente 20 a 30% de las fallas hepáticas agudas hoy en día van a necesitar colocación de catéter PIC las medidas antiedemas son estas mantener una presión arterial media mayor de 80 idealmente con noripinefrina un sodio entre 135 y 145 con salino hipertónico y mantener una PCO2 en alrededor de 30 que eso se logra con la ventilación mecánica si ya se le colocó un catéter PIC al paciente la meta es mantener una presión menor de 20 y esto se logra con infusión de manitol salino hipertónico y nunca hemos tenido nosotros que utilizar o hipotermia o coma barbitúrico terapia de reemplazo renal es claro que la hemofiltración benovenosa continua es la indicada hoy en día en los pacientes con falla hepática aguda porque nos ayuda inclusive para el manejo de hipertensión endocraneana con respecto al soporte artificial hepático son dispositivos biológicos y no biológicos los biológicos es lo que teóricamente el método ideal porque también reemplaza la función de síntesis era el ELAD pero el ensayo clínico que estaban haciendo con ELAD lo pararon y nos quedamos por ahora con los soportes artificiales los soportes artificiales van desde la hemodiálisis terapia de reemplazo renal continuo hasta las diálisis con albúmina que son teóricamente lo novedoso en falla hepática aguda que son el MARS y el PROMETEUS que diferencia tiene esto con una diálisis esto es una máquina de diálisis normal de gambro que simplemente se le adiciona el filtro de albúmina un filtro de carbón activado y un filtro de intercambio de iones lo mismo pasa con el PROMETEUS que es de fresenios esto es la máquina convencional y se le adicionan estos tres filtros cuál es el problema de los dispositivos artificiales hepáticos todas las cosas fisiológicas que se le pidieron que demostraran lo hizo y lo logró en muchos ensayos clínicos esto es el MARS mostrando estabilidad hemodinámica después de la terapia mostrando cómo termina el paciente el cambio del índice de gasto cardíaco muestran el MARS cómo mejora el gradiente de presión venosa hepática e incluso cómo mejora la encefalopatía comparado con la terapia médica estándar pero cuando uno le pide a esos dispositivos artificiales que muestre resultados clínicos es cuando entran en problemas este es el estudio clásico de falla hepática aguda que es el FULMAR son 16 centros en Europa 102 pacientes 49 con terapia estándar 53 con MARS y no hubo ninguna diferencia de mortalidad a largo plazo los pacientes el promedio entrelistarlos y trasplantarlos fue 21 horas entonces es muy difícil pedirle un dispositivo de estos que demuestre beneficio en mortalidad cuando fueron pacientes que estuvieron sometidos a una terapia menos de 24 horas de plasmafaresis de altos volúmenes salió este artículo el año pasado supuestamente con mucha expectativa pero cuando los pacientes se comparan plasmafaresis versus placebo todos los trasplantados no hay ninguna diferencia cuando los pacientes no se trasplantan si hay alguna diferencia pero hay muchos interrogantes con este estudio primero solo para los pacientes con baja o moderada severidad al ingreso solo para falla hepática por acetaminofén o por toxinas y habría que esperar si vienen nuevos RCT y finalmente hablar de trasplante de hígado rápidamente con dos casos clínicos esto es la evolución de trasplante en falla hepática aguda la sobrevida en el 84 está la sobrevida de falla hepática aguda y hoy en día la sobrevida de un paciente que se trasplanta por falla hepática aguda debe ser la misma que cualquier otra indicación de trasplante simplemente es poner en práctica acá lo que vimos este es un hombre de 24 años soltero sin hijos con un cuadro simplemente viral evaluado en otra ciudad del país que llegó al servicio de urgencias deshidratado hipotenso ictérico con estos exámenes INR prolongado aminotransferasas bastante elevadas bilirrubina de 3.48 al día siguiente tenía encefalopatía la ictericia se evidenció hace 48 horas es decir llevaba solamente dos días ictérico se puso encefalopático es una hiperaguda estas son las aminotransferasas el INR falla hepática hiperaguda se hizo todo el estudio etiológico y era un virus A falla hepática hiperaguda por virus A sabemos que la probabilidad de recuperación es del 70% recibió todo este tipo de soportes estas fueron las complicaciones que tuvo catetes de depresión intracraneana terapia de reemplazo renal 21 días de cuidado intensivo 34 días hospitalizado pero mejoría espontánea y esta es una mujer de 45 años también con síntomas generales de dos semanas de evolución que llevaba 10 días ictérica y el día anterior empezó con cambios del comportamiento al examen físico lo único evidente era una encefalopatía grado 3 3.9 de INR que da más de 50 segundos 22 de bilirrubina total amonio de 285 es tipo aguda porque llevaba 10 días ictérica es una falla hepática aguda de tipo aguda indeterminada probabilidad de recuperación solamente de 20-30% cumplía tres criterios del King College edad etiología y tiempo de protrombina se llevó a trasplante de hígado en conclusión entonces una entidad rara con bastante mortalidad el diagnóstico temprano es la que va a llevar a la adecuada remisión y el manejo multidisciplinario obviamente el que saca adelante estos pacientes muchas gracias